Se trata de dirigentes de una organización que formamos hace años que se llama Coordinadora Mexicana de Trabajadores. Está integrada por la Federación de Trabajadores al Servicio de Estado de los Estados y los Municipios y por otros organismos, la Confederación Obrera Revolucionaria, está el Consejo Nacional de Trabajadores. Son varias organizaciones que son principalmente sindicatos de empresas del Distrito Federal, que aglutina alrededor de 200 mil trabajadores. Entonces, la Coordinadora Mexicana de Trabajadores actualmente la estoy presidiendo. Ya tengo más de dos años con ella. Y vamos a tener una reunión que las hacemos normalmente entre un mes, mes y medio, cuando mucho, mes y medio. Pero estamos sesionando con el propósito de llevar actividades. Hemos emitido pronunciamientos. En este caso, vamos a aprobar en esta ocasión un documento, un pronunciamiento que va dirigido a los candidatos a la Presidencia de la República, a la candidata y a los candidatos, en donde le presentamos la problemática que nosotros observamos a nivel nacional, en todos los aspectos. Ahí se habla sobre la delincuencia, sobre el poder adquisitivo del salario, sobre la delincuencia organizada, sobre las deficiencias en el campo, la falta de apoyo al campo, la baja calidad de la educación, en todos los aspectos. Y vamos a emitir ese documento dirigido a los candidatos y también difundirlo entre la clase trabajadora. Es importante que los trabajadores tengan conciencia de lo que está pasando y que colaboremos con propuestas para el país que deseamos tener.